La Policía Nacional de Jalapa detuvo a cuatro ciudadanos originarios de la Trinidad de Estelí. Estos venían con 138 tarros, pastillas de sulfato de aluminio, o mejor conocidas como pastillas de curar frijoles, equivalente a 44.160, cinco cajas de manteca, dos sacos de café procedentes de Honduras de manera ilegal. ¿Con qué finalidad los jóvenes traían esas pastillas cuando no son comercializadas? Estas son restringidas por el Estado y las traen procedentes de Honduras para comercializarlas. No sé a dónde, porque son orinarios de la Trinidad, una comunidad que es de las cañas. La vez pasada agarramos otra cantidad y son de las cañas también. ¿Eso lo comercializan? No sé. Han pasado 13 camiones de frijoles que vienen de dos bodegas que existen en Honduras. En Honduras existen dos bodegas que tienen malas. Cada uno nos informa, cada uno nos informa. Entonces son contradicciones que ellos tienen. Que transportan frijoles para Nicaragua. Transportan frijoles porque el frijol dicen que Honduras está botado, no vale. Entonces lo están buscando cómo introducirá en Nicaragua. Yo creo que es ilegal, pero nosotros con eso nos ganamos el pan de cada día. Incluso yo lo ocupo para comprar un tratamiento y hacer unos exámenes porque yo estoy enfermo de los riñones. ¿Y hace tiempo usted comercializaba este producto? No, 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 el tiempo hay cada seis meses, tengo como tres viajes uno que he echado, porque para comprar mi tratamiento. Como cada seis meses me ha dado el chequeo, yo ocupo un tratamiento. La comercialización del producto de pastillas de curar frijoles es prohibido sin autorización del Ministerio de Salud. La Policía Nacional remitirá a la autoridad judicial por el delito de transporte ilegal de sustancias tóxicas y contrabando. Con imágenes de Canal 3 e información de Luis Flores, desde Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, Javier Rivera Cornejo, Acción 10.